del ensamble de esta estructura vamos a construir el plano técnico desde los espacios de modelo los vamos al espacio de dibujo dejamos un formato A3 A2 una hoja más grande en milímetros y norma ISO acá se migra al espacio de dibujo por defecto aparece una vista principal a escala 1 a 1 lo que yo quiero hacer antes de seguir es crear el despiece de cada pieza entonces vamos a aumentar la escala entonces a 1 con línea y color sólido entonces sobre este ensamble que está acá dentada 2 que es la pieza de color amarillo voy a hacer la primera cota botón derecho suprimo todos los componentes excepto el que estoy marcando aquí se puede ver la pieza dentada B voy a generar una línea de la pieza 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 de la pie diente y después su ancho después la segunda el segundo espacio que también es 6 y el ancho ahora no es necesario acotar los otros dientes de que esta secuencia es válida para todos los otros componentes o todas las otras geometrías entonces ya tendríamos la primera pieza ahora esta pieza la debemos numerar ocupando un varón o globo indicativo como aparece acá y con la alternativa de un varón de patente que es muy típico en Estados Unidos ahí tenemos la pieza vamos nuevamente a insertar el componente del ensamble dos es a uno color sólido esta vez vamos a trabajar con la pieza de color turquesa que aparece acá entonces nos vamos a vista base nuevamente dos es a uno color sólido acá aparece la vista principal que es la pieza de color amarillo entonces tenemos que girar el objeto en frontal veamos que pasa con la vista derecha ahí nos sirve entonces marcamos y acotamos doble clic nuevamente aparece esta tabla y la pieza dentada que está acá tenemos que suprimir los otros componentes nuevamente línea de simetría y en la pieza número uno vamos a a crear nuevamente una vista en proyección pero esta vez va a ser la pieza de soporte cala dos es a uno color sólido lo marcamos por acá después lo podemos desplazar soporte botón derecho suprimimos y ahí está el soporte ahora acá el soporte tenemos que acotar el alto total la base el ángulo la altura del diente y la parte superior no es necesario acotar esta línea en diagonal ya que sale por construcción simplemente uno sigue esta ruta esta medida sale por por diferencia entre la suma de estos dos de estas dos cotas y después sale esta línea en diagonal nuevamente ok ahora vamos a colocar las tres vistas principales vamos a ver si nos da escala dos es a uno no lo va a dar escala dos es a uno entonces lo vamos a dar escala uno a uno bien pequeño una tabla de contenidos la vamos a dejar en la parte superior voy a a mover este punto ahí se puede ver la definición de cada pieza aunque acá el número uno no se entiende mucho lo vamos a dejar acá lo podemos desplazar y el dos lo vamos a alinear con respecto a la otra numeración acá podríamos tener un espacio mayor para colocar una vista en isométrica del objeto entonces esto lo vamos a encuadrar vamos a colocar una línea de eje para indicar la simetría del objeto igual acá ok acá esta escala un es a uno entonces vamos a colocar un texto ahí está escalando un es a uno y acá escala dos es a uno acá acá la descripción no aparece nada entonces tenemos que ir al modelo 3D entonces vamos a crear vamos a ver si podemos hacerlo propiedades hay que hacerlo por sector entonces soporte propiedades vamos a colocar acá terciado 3 milímetros 3 milímetros guardamos vamos al plano signo de advertencia acá arriba y aquí diría actualizarse por último vamos a crear la vista en isométrica una vista en proyección por ejemplo ahí nuevamente una vista en proyección pero esta vez por debajo y una última vista en proyección doble clic acá vamos a insertar un logo estamos irando entonces tenemos que escalar lo vamos a desplazar y llenamos todo lo que aparece acá doble clic ok ahí estaría listo nuestro plano acá aparecen las cantidades del objeto su posición etc ahora para terminar lo vamos a exportar a un pdf ahí está nuestro plano para construir eso sería todo gracias por su atención a un pdf lo vamos a hacer eso es lo que